¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos Ya lo ves he cambiado desde que no vivo aquí Y es que fumo sin parar Y estoy más flaco Desde que tú no estás No me importa vivir ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos Ya lo ves he cambiado desde que no vivo aquí Y es que fumo sin parar Y estoy más flaco Desde que tú no estás No me importa vivir Cuéntame Si es verdad lo que dicen Que el amor de tu vida resultó ser un error Y que cuando estás con él Solo en mí piensas Ya no encuentras en nadie Lo que te daba yo Cara a cara Nos volvemos a ver Y una lágrima brota de tus ojos como ayer Perdóname Te lo juro por mi vida Aunque tú me lo pidas No mi amor No puede ser Cara a cara Frente a frente otra vez Déjame que te diga Estás más linda cada vez Pero ya no No me expliques motivos Sigamos siendo amigos Porque no puedo volver Cuéntame Si es verdad lo que dicen Que el amor de tu vida resultó ser un error Y que cuando estás con él Solo en mí piensas Ya no encuentras en nadie Lo que te daba yo Cara a cara Nos volvemos a ver Y una lágrima brota de tus ojos como ayer Perdóname Perdóname Te lo juro por mi vida Aunque tú me lo pidas No mi amor No puede ser Cara a cara Frente a frente otra vez Déjame que te diga Estás más linda cada vez Pero ya no No me expliques motivos Sigamos siendo amigos Porque no puedo volver Música 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 ¡Suscríbete al canal!